¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me cuesta tanto creer que no podré lograr más Estás tan bueno en mi piel y en mi respiración Se quedó tu perfume y tu traición Me duele recordar que te hice la mitad de mi vida Que tus ojos unieron a mí y que por ellos veía Que tus labios hicieron mis labios, tu sangre en la mía Me quedo sin ti esta noche y se me va la vida Te recordaré por ti pediré que seas feliz Te recordaré por ti pediré que seas feliz Te recordaré, amor, siempre junto a mí Te recordaré, amor, siempre junto a mí Peredico y Raúl Ramírez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!